¿Cuál sería la consecuencia de la aplicación de la propuesta del salario mínimo diferencial por regiones en Colombia? Es una propuesta que viene de FEDESARROYO, que viene del Banco Mundial, que viene del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional, que señala que en Colombia el salario mínimo es muy alto y que habría que tener otros tipos de salarios en otros tipos de regiones que en particular significaría que regiones con menor productividad deberían tener menor salario mínimo. Eso quiere decir, por ejemplo, que en Chocó, en Nariño, en Boyacá, el salario mínimo estuviera por debajo de la media, incluso prácticamente en cualquier zona rural y en las ciudades pequeñas o intermedias, también estaría por debajo del salario mínimo de una ciudad como Bogotá o Medellín. Las consecuencias, pues ellos aducen unas consecuencias y ellos aducen unos objetivos, pero en realidad son otros. Lo que ellos aducen es que hay regiones que tienen menos productividad y que por lo tanto pagando menores salarios estimularía más inversión de los empresarios porque irían a buscar fuentes con menores costos y aumentaría la inversión y aumentaría el empleo. Pero lo que pasaría en la práctica es que el salario en Colombia, el salario mínimo, se iría reduciendo. O sea, cada vez habría menor salario mínimo porque ese argumento de que hay una convergencia en el desarrollo económico pagando menores salarios, eso no es cierto ni desde el punto de vista empírico ni desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista teórico, menores salarios no generan mayor empleo porque en la medida en que haya menor salario, la gente tiene menor capacidad de ingreso o menor ingreso y por lo tanto al mismo tiempo tiene menor capacidad de consumo y por lo tanto los empresarios no van a poder vender más y por lo tanto la producción no va a aumentar sino que se va a disminuir. Y desde el punto de vista empírico, donde se ha reducido el salario, pues ha aumentado el desempleo, ha aumentado la informalidad y ha caído el producto. Entonces, esta es una propuesta que aparentemente tiene un lenguaje técnico pero que en el fondo responde a esta, digamos, visión de la tecnocracia de la necesidad de reducir el salario en Colombia. Entonces, como no encuentran, como políticamente es imposible plantear que hay que reducir el salario mínimo porque la constitución política, por ejemplo, señala que el salario mínimo cada año hay que ajustarlo con la inflación más productividad, que el salario mínimo se ajusta en una mesa de concertación donde estén trabajadores, empresarios que concertan y si no el gobierno decide, pues de alguna forma habría que cambiar la constitución política y están muy incómodos con eso, pero entonces van buscando propuestas para ir entrando al tema como por los lados, como por ejemplo la posibilidad de que hayan salarios mínimos más abajo o menores en ciertas regiones. Ese es un camino para ir disminuyendo el salario mínimo que obviamente las consecuencias, menor salario, más precariedad, menores ingresos, más pobreza, pues lo que se derivará de ese tipo de consideraciones. Escuchar la opinión de César Pavón Escuchar la opinión de Jorge Iván González Escuchar la opinión de Jorge Iván González